Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de Efficient Training, hoy estamos aquí para enseñaros un circuito físico para baloncesto que está basado en el que hicimos el otro día, que era para la pretemporada, este es para ya el inicio de la temporada, como veréis van a ser los mismos ejercicios pero vamos a darle un toque más específico para el baloncesto. Para el vídeo de hoy cuento con Casparas, Tomás y Adrián, así que vamos a ello. Como os he dicho antes, empezamos ya con el circuito, os recuerdo que estos circuitos físicos los podéis hacer antes del entrenamiento, que sería lo más óptimo, pero también hay muchas veces que me preguntáis si se puede hacer después, la respuesta es sí, pero sobre todo con jugadores jóvenes, lo mejor es hacerlo antes, por supuesto, pero si no tenéis espacio en la pista o no tenéis cómo, también se puede hacer después, no os preocupéis. Este circuito, como os he comentado, es más específico que el anterior, me baso en esos ejercicios, pero les he metido una variante para trabajar más la preparación física para el momento de la temporada en la que estamos, que es al inicio de la temporada, donde los jugadores ya necesitan tener un estímulo más específico. Pues este ejercicio, como veis, está basado en el press falloff que hicimos el otro día de rodillas, pero ahora los he puesto en una posición un poco más específica para el baloncesto, que es más difícil que ellos controlen su cuerpo, ya que cuando hacen la extensión hacia delante de los brazos, como tienen la fuerza de la goma, el cuerpo les pide rotar y ellos tienen que bloquear bien con todo su core y con todas sus piernas para que eso no suceda. Entonces así es más específico para los movimientos que van a pasar después en la pista de básquet. Les he pedido que hagan 10 hacia un lado y 10 hacia el otro. Tienen que controlar el cuerpo y no moverlo, ¿vale? ¿Veis? Como veis, estaba oscilando un poquito hacia delante y hacia atrás, pero ahora ya lo controla mucho mejor, perfecto, entonces haríamos 10 hacia un lado y 10 hacia el otro. Bueno, pues este ejercicio es un avance del que hicimos el otro día, que si recordáis era una plancha lateral, que os decía que sobre todo era para el glúteo medio, entonces ahora les pido que tengan todo el cuerpo en el aire, que suban un poco más el cuerpo, pull your hips up, yeah, porque tienen que tener el tronco totalmente recto y además una pequeña rotación, rotate your hips, yeah, vale, una rotación interna para que esté totalmente ahí recto. Entonces, además les pido una tracción con la goma a una sola mano, porque los movimientos de la pista del tren superior sobre todo pasan a una mano y ahí tienen que controlar que el cuerpo tampoco le rote, ¿veis? Ahí le cuesta más. Bien, o sea, que ni baje la cadera ni rote el cuerpo. Esto es muy específico luego para la pista, para los movimientos, bien, para mejorar la fuerza y la estabilidad. Entonces, este ejercicio es un avance de la zancada que hicimos el otro día en el sitio. Les pido que tengan que hacer una zancada y a la vez tienen que mover el disco hacia un lado y hacia otro. Tienen que controlar bien la rodilla cuando hacen el ejercicio, ¿ok? ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el baloncesto hay muchas fuerzas de rotación, sobre todo cuando hacen movimientos y cambios de mano o cuando tienen que hacer cambios de desplazamientos, ¿no? Entonces, esto es muy específico para trabajar eso. Entonces, les pido que muevan hacia un lado, que lo muevan hacia el otro. Eso es. Tenemos que controlar bien el valgo de rodilla, que no se le mete hacia adentro. Entonces, aquí estamos con Adri. Estamos haciendo el mismo ejercicio, pero con una variante más específica, que es que yo les pido que eliminen uno de los puntos de apoyo, en este caso las piernas. Bien, entonces él, ahí como veis, cuesta un montón este. Tiene que aguantar el cuerpo sin rotar, sin que baje la espalda, activando bien fuerte el glúteo. Eso es. Y veis ese tembleque que se están trabajando los estabilizadores del core, del cuerpo, que luego es específico para la pista. Esto os hará más estables. Eso sí, que vuestro cuerpo esté más fijo a la hora de hacer los movimientos y seréis más rápidos y más fuertes. Como veis aquí, Adri está haciendo un peso muerto. El otro día lo hicimos a dos piernas. ¿Vale? Adri, ven. Tienes que flexionar menos tu rodilla, ¿vale? Es más con tu cadera, baja, despacio, flexiona menos, exacto. Ahí la fuerza con el glúteo para dentro. Eso es. Entonces el otro día hicimos el peso muerto a dos piernas, para la fase más básica de la pretemporada. Ahora vamos avanzando y hacemos este mismo ejercicio, pero a una sola pierna. ¿Es más específico para el baloncesto? ¿Por qué? Porque a la vez que estamos metiendo inestabilidades, como veis, ese tembleque, ¿no? Que le sucede, que le sucede. Eso es más específico luego para los movimientos de la pista, ya que casi se... Siempre son a una sola pierna y además hay inestabilidades. Porque claro, son movimientos rápidos y precisos, que normalmente además hay contacto. Entonces tienes que controlar muy bien tu cuerpo. Eso es. Bien, para hacerlo, bueno, por lo más eficientemente posible. Así que eso, pues este ejercicio es más específico para trabajar sobre todo la propulsión de las piernas en el plano horizontal. Y ya, 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 Gracias.